Pues tuvimos que hacer ahí algunos cambios, pero esperemos que ya no haya cambios. Eso depende de cada compañero. ¿Siguen las evaluaciones para los... Los evaluaciones son cada mes, yo hago evaluaciones. Cada semana tenemos reunión con todo mi equipo, con todos los... Tanto el gobierno y el ampliado, tanto los secretarios y el gobierno ampliado. Tenemos el gabinete ampliado, tenemos reuniones cada semana para evaluar el trabajo. Llevamos unas gráficas, a ver si algún día nos invitamos también para que ustedes conozcan lo que hacemos, cómo vamos evaluando a cada funcionario en sus metas, en fin, y pues ustedes también lo pueden hacer. ¿Qué motivó la salida de la Secretaría de Comunicaciones? Diferentes a la realidad, y sí, está contemplada también el tema de la Procuraduría. Hay muchas observaciones en cuanto a los resultados de la Procuraduría. Diferentes temas tienen que ver con cada decisión que yo tomo, pero mañana también los queremos invitar a que estén presentes a un informe que va a dar la Procuradora para que también ustedes puedan observar su trabajo. Hubo apenas una plática sobre, precisamente, corrupción. ¿Ustedes han detectado, precisamente, el interior de la administración? Todo, cualquier queja que llega, a todas se les da seguimiento. ¿Se les está liquidando conforme a derecho a las personas que están siendo despedidas? Sí, o sea, dependiendo de los tiempos de cada persona que ha estado. ¿Hablabas también en algún momento de eficientar recursos, de ahorrar espacios, se está aplicando, ¿esto también es una estrategia para eso? Ese es un análisis que realiza cada secretario y que puede hacer ese ahorro también en cada dependencia, y cada secretario o cada titular de dependencias realiza esos ajustes. Gobernadora, ante el incremento de COVID-19, algunos estados han decidido adelantar en términos del ciclo escolar. ¿La fiscal estaría en esa posición o se va a mantener el calendario hasta el mes de junio? Hasta ahora estamos con la misma intención de que el calendario se respete. Sí, si gusta también el secretario les puede comentar sobre el tema de los contagios. Hoy tuvimos dos casos que nos llegaron por el 911, cuando en otras ocasiones se dan un buen número, pero pues vamos teniendo ahí variaciones. ¿Qué, secretario? Sí, nuestra positividad en el estado es del 34% y estamos en comunicación con la SEPO, monitorizando todas las escuelas.